La actriz Cecilia Galeano impactó hace unos días a los televidentes con su presencia en el programa Cuenta Meloya, en el que rompió el silencio sobre un tema relacionado con la ex payasita gomita. La cuenta encargada de dar los pormenores del asunto fue nada más y nada menos que la del programa Cuenta Meloya, emisión en la que se presentaron los últimos tubasos de 2018, contando con la participación de Cecilia Galeano. El primero en lanzar indirectas en el programa fue el presentador Paul Stanley, quien aseguró que no se somete a operaciones hasta las orejas con la venta de anillos robados, una clara referencia a gomita. Paul Stanley dijo lo anterior frente a la actriz Cecilia Galeano para recordar una calamidad por la que la artista atravesó hace tiempo. Recordemos que se presentó un malentendido entre Cecilia Galeano y gomita mientras se encontraban trabajando en el programa Sabadazo, un hecho que permaneció en el plano del rumor por algún tiempo. Incluso, Cecilia Galeano despotricó contra la conductora gomita por hurtar un anillo y venderlo para realizarse una operación con un cirujano de renombre. Esto fue lo que dijo la estrella. En eso sí estoy de acuerdo y mal pedo que me hayan robado el anillo, pero ella se robó, vendieron cosas pero no se injertaron pelo. Es necesario aclarar que todo se trató de un juego en el que nunca se buscó afectar la imagen de gomita o Cecilia Galeano, recordando un trago amargo con un toque de alegría. El vídeo sobre lo ocurrido en Cuenta Meloya, se hizo acreedor a más de 48.000 reproducciones, 905 likes y diferentes puntos de vista. Fotografía, YouTube con información de Cuenta Meloya, y e-consulta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.